Gracias. Esta comunicación se llama Contral Profesional de los alveitares, el libro Asiento de Examinados de don Jorge Liarte, protoalveitar de Aragón, entre 1779 y 1793, Análisis de una fuente primaria. Jorge Liarte fue protoalveitar de Aragón a finales del siglo XVIII, sucedió a José Rollo y fue hijo de Tomás Liarte, que también fue protoalveitar. Entre junio de 1779 y abril de 1793, llevó a cabo un registro de todas las personas examinadas, tanto para alveitar como para herrador. Todo este registro quedó recogido en su libro, Libro de Asiento de los Examinados al título de alveitar y herrador, que se encuentra en el Museo Veterinario Complutense, y en el cual el protoalveitar anota el nombre del examinado, el título del cual se examinaba, la fecha del examen y, en algunos casos, el lugar de origen. De esta manera podemos conocer que muchos de las personas examinadas en esta época provenían de lo que es hoy la provincia de Teruel. En la cubierta del manuscrito se puede leer Asiento de los Examinados de alveitar y herradores en tiempo de don Jorge Liarte, protoalveitar de Aragón, desde junio de 1779 hasta el abril de 1793. Ya en el manuscrito, en la primera portada, en el primer folio que hace las feces de portada, el protoalveitar vuelve a repetir el título y las fechas, y tras esta portada viene el grueso del manuscrito, que consta de 36 folios divididos en dos partes. La primera parte es un registro de todos aquellos examinados al título de alveitar, la segunda aquellos examinados al título de herrador. A su vez, cada una de estas partes está dividida en años, de manera que se sigue un orden cronológico. Jorge Liarte, en todo el manuscrito, utiliza la misma fórmula para las entradas del registro. Primero apunta el día y el mes en el que se realizó el examen, luego el nombre de la persona examinada y, por último, el título del que se examinaba. Se ha podido observar a lo largo del estudio del manuscrito la existencia de nombres repetidos, algunos aparecen hasta tres veces. Esto, aunque puede ser una simple casualidad, también nos puede indicar que hubiera personas que, aunque hubieran obtenido el título, varios meses o varios años más tarde tuvieran que volver a repetir el examen para poder seguir ejerciendo. En algunos casos, Jorge Liarte no cuenta con la fecha en la que se realizó el examen y, entonces, opta por poner el lugar de origen del que provenía el examinado. De esta manera, podemos conocer que la mayoría de ellos vienen de lo que hoy es Teruel y sur de Zaragoza. Hay varios ejemplos que luego veremos. También hay algunos ejemplos que vienen de Huesca. Uno de estos ejemplos nos interesa porque Jorge Liarte anota que examinó a un herrador del municipio de Riglos, en Huesca, por su amo, el herrador de Vizcarroes, también en Huesca. Esta es la única referencia que hemos encontrado en el manuscrito a un amo y también parece indicar la formación por pasantía del herrador. Cuando se carece del nombre, se opta por hacer lo mismo, poner el lugar de origen del examinado. Y en estos casos, el nombre se apunta literalmente como fulano de tal. En algunos casos, falta tanto la fecha como el nombre. Y es complicado de entender en la actualidad llevar a cabo un registro sin tener una mínima identificación de la persona registrada. Pero, en esta época, si se sabía el lugar de procedencia, si se conocía el lugar de procedencia, si tan solo había un albéitar o un herrador ejerciente de ese pueblo, pues al menos constaba que estaba registrado. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Entonces, la foto de la izquierda es la foto del folio 1 con el que comienza el registro, el registro de los albéitares. Y la foto de la derecha, a partir del folio 13, cuando empieza el registro de los herradores. Este sería un ejemplo de una de las entradas. En 24 de marzo examiné a Juan Martínez de albéitar y herrador y le di el título de aprobación. Este es un caso en el que el protalbeitar anota que perdió la lista en el viaje y anota los distintos lugares de los que provenían. Por ejemplo, Puerto de Mingalbo, Escorigüela, Salón de Albarracín. Y este es un ejemplo en el que, como no conoce el nombre de la persona examinada, lo apunta como fulano de tal y añade que venía de Albarracín. ¿Cuáles son algunas de las peculiaridades que hemos podido observar en el estudio del manuscrito? Bueno, por un lado, un envío de título. Jorge Liarte envía un título de aprobación varios meses después de realizar el examen. Los exámenes por comisión. Realiza hasta 12 exámenes por comisión a lo largo de estos años. Uno de estos exámenes por comisión le realiza a los hermanos Antonio y Cosme Jiménez, de Herradores. Es el único ejemplo en el manuscrito de cierta continuidad familiar en la profesión. Y por último, los duplicados. Se han encontrado hasta dos ejemplos de duplicados. En uno de ellos, Jorge Liarte le tiene que hacer entrega de un duplicado a una de las personas examinadas porque anota que lo había roto su hijo. Y en otro de los casos lo pierde y lo tiene que hacer constar por testigos. Y el protagonista le entrega el duplicado. Se ha realizado un recuento de todas las entradas, de todos los títulos emitidos desde entre 1779 y 1793. Se han encontrado 698. El 31% de albéitares y el 69% de herradores. Es decir, 216 frente a 482. Con estas gráficas pueden más o menos ver el número de examinados por año, viendo claramente la preponderancia de los títulos de herradores, que por ejemplo en 1787 son 53, muchos años 39, 41, frente al de albéitar, que sin embargo apenas llega a los 20 anuales durante toda esta época que se realiza a cabo el registro. Este documento, este libro de asiento, consideramos que es relevante al hacer un poco contar cómo eran las diferentes actividades de albéitares y herradores y un poco los procederes del protoalbéitar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.